¡Gracias! 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 Siempre a ti Y come los aplausos Tanto Mucho compas protein Ortato Tomate cuidado Quisógate derive Tanto En realidad Que la humanita caliente La humanita mostrará Mira, pa' que los bailes, mamá, pa' que los bailes, vengan, ah, porque la barra está caliente, ay, en la barra está querida, ah, dice, ah, hay un comentario con ti, que en ti no me gusta, ah, mira, dice que a ti tampoco, que a ti no me gusta, Ah, mira, dice que a ti tampoco me gusta, a tiosse, ah, pero a ti no me gusta, ah, mierda, a ti i мало, no puyo parar, no si que os iré el cuarto era, que los bailes, vengan, ah, dice, ah, qué ok, bueno, eh, calece que hicimos la crezamiento. Ah, si uno teve la bronca, eh,rible aku la martirina, ah, creo, no se que os dirigeras, ay, que los bailes en la barra está cortina, ah, ya, re לfoldera, no lou Reaperiels y no potencia, ay, que los bailes en la barra está cortina. y te diré la que encarecí el duro No sé, que lo guión casi Y te writers de los viejos a tu lector A dichos todo cero y te veterinaras el recibes de los vecinos en parte de los viejos 희. 비비OS ¡Suscríbete al canal!